Muy buenas chavales, estamos aquí de vuelta en un nuevo vídeo Y bueno, solo quiero comentaros de una cosita De que hago logos gratuitos y banners Y nada, solo tenéis que poneros en contacto conmigo O sea, tenéis mi Skype ahora mismo aquí Y solo os digo de que hago logos y banners Os voy a poner un ejemplo Que una de las banners es Esta Que creo que la pondré Si una de las banners es esta Y otra de las banners también es esta Y también otra, venga, otra ¿Por qué? ¿Por qué? Por ejemplo, así Aquí Así que nada, solo quiero deciros de que hago esos logos Y banners lo que vosotros queráis Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo Like, favoritos, suscribiros al canal Un super más Y nos vemos hasta la próxima chavales Adiós Decid por los comentarios Vuestro nombre de Skype Y yo os agregaré Y os pasaré los logos Y los banners Así que nada Adiós 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 Adiós